Música Bien, esta es la vida misma, estamos en Pinamar, viviendo un verano bárbaro y me encuentro con... que facheros que son todos tenés algún insulto para decirme porque veo como que estás muy violento conmigo estamos acá en Pinamar, disfrutando de la vida o no? No, si está todo bárbaro, por qué decís eso? No, no sé, me llama la atención No, tonto, como no, nada que ver Hacés lindas cosas con esto No, menos, me la rebusco, sí Están pasando bien Estoy disfrutando, disfrutando del día, de los días y del verano Es muy agradable que yo los visite, por ejemplo, mi compañía Sí, muy lindo, muy lindo Vamos a hacer un desafío, ¿estás para comerte estos pichoncitos o no? Y acá es para tarde, pero anda bien, pero después el resto me parece que... Principalmente aquí lo vamos a ganar, ¿eh? Hola, Gus Hola, pollito Bien, me gustó lo tuyo, me gustó un poquito... ¿Cómo te trata, Pinamar? Bien, bárbaro, estamos disfrutando la playa, el sol y todo eso ¿Sí? Sí Para el desafío estás primero cuatro y después fútbol vamos a hacer Dale, no hay problema, acá estamos, cualquier cosa Soy malo para todo, así que lo mismo Más fachero de todo acá es Pataro Sí, sin duda, sin duda, mirá lo que es, días de trueno Días de trueno, Tom Cruise Pero... ¿Sabés qué estamos pidiendo con todos los chicos? Estábamos pensando que necesitamos un cambio en las carreras ¿Cómo? ¿Cómo un cambio? Lo tenés cansado, loco, siempre lo mismo, lo mismo, así que necesitamos un cambio ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo, pollo, no es por nada igual Pero tengo una familia que alimentar No es mala la idea, ¿eh? Depende, depende... Vamos en un censo ¿Te gustaría que siga acá con ustedes? Depende, depende el cambio, porque he visto algunas cosas que podría... La verdad que yo lo haría el cambio totalmente, sí Y también depende, depende Pero si está bueno el cambio, lo aceptamos Depende más sí que no, o sea, depende sí Sí, 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 sí Bien, te agradezco Yo te banco, pollo, te banco muerto No, boludo No, pollito ¿Sabés quién te va a llevar el cotillón al próximo campeonato, no? Mátela, ya te echó la voz No te lo querías decir así tampoco Voy a presentar a una mujer que además de ser la más bonita, lejos, lejos de todo el automovilismo A partir de ahora es la más bonita de todas Es muy simpática Dominique Pestaña, ¿puedo dar un aplauso, tipo, como con una presentación? ¿Me lo vas a ceder? Chau, chau, a ti dos Bueno, vamos a hacer el desafío, ¿sí? Vamos a empezar con Fontana versus Espataro Dale ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganó? Fue parejo, fue parejo, me parece que ganó el enano Yo vi muy parejo, pero me parece que fue Norberto que ganó ¿O no? Toshi, ¿qué decís vos? Lo que pasa es que Norberto metió el perro Empate, dice Segundo, bueno, lo damos por empate